Y respetar la postura de los actores en el PRI hay pluralidad, hay quien avala, hay quien respalda la dirigencia nacional, hay quien quizás siendo PRIista no ha simpatizado con la dirigencia nacional, es de respetarse y si hay los elementos para que alguien solicite la salida del presidente nacional, bueno pues que lo haga y hay los mecanismos para que ahí se revise cómo lo hay, si es que alguien determina que una PRIista, un PRIista de Aguascalientes debe estar sujeto a un proceso. Eso yo creo que no es un tema ni de capricho ni solamente de una voluntad, somos una institución que respeta el derecho a la voz a expresarse pero que también exige a la militancia que trabajemos unidos por ganar elecciones, que esa es la función en la que debe estar concentrado el PRI de Aguascalientes, en trabajar, en ganar elecciones y en construir un partido fuerte y sólido, atractivo a la sociedad. Hay mujeres, hay hombres que son amigos de la gobernadora electa, que han construido, que han trabajado con ella más allá de su filiación PRIista, han coincidido con ella en este y en otros momentos, pero la única vía para poder determinar mujeres y hombres PRIistas que acompañen al gabinete a la gobernadora electa Térez Jiménez es con ella, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal. Aquí hay dos días, la vía institucional que es la del Comité Directivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional y por supuesto la de la gobernadora electa Térez Jiménez. Con ella hemos tenido comunicación con su equipo de trabajo, lo reitero, para estar atentos a los escenarios que ella vaya ya aterrizando. Ella conoce perfectamente a quienes integran el PRI Aguascalientes, ella sabe quiénes estuvieron involucrados en su campaña, quiénes estuvieron trabajando con un esfuerzo permanente. Los resultados, los números, todo mundo los conocemos y es un trabajo que se hizo a través de mujeres y hombres PRIistas que, insisto, ellas, su equipo conocen, pero además sabe de la capacidad que existe en mujeres, en hombres PRIistas, los resultados que los gobiernos PRIistas han dado y ella determinará quienes habrán de acompañarla en esta labor, en este esfuerzo y por supuesto que será con un diálogo franco, con una mesa de trabajo donde encontremos la coincidencia de los perfiles que estarán, insisto, a invitación de ella acompañándola en su trabajo. Nadie más puede o invitar o desinvitar, si no es la gobernadora electa quien dirá quiénes la acompañan y ella será quien los anuncie y nadie más estamos en esa facultad.